Pensábamos que iba a ser un allanamiento más de los tantos, en los cuales se iban a encontrar teléfonos celulares, toques, cuchillos, etc., etc., pero no, no pensábamos, no nos imaginábamos jamás que iban a encontrar un laboratorio de cocaína y dinero en efectivo, pero en gran cantidad. Policías del Departamento contra el Crimen Organizado y los fiscales de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, me refiero a Federico Delfino, Marcelo Pechi y Alicia Zapriza, intervinieron hoy en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, específicamente en la zona del pabellón de admisión, al entrar a Tacumbú a la mano derecha, planta baja y planta alta, específicamente en el sector que aloja a los principales narcotraficantes del país. Por ejemplo, ahí está Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz, alias Cucho, ahí está Freddy Ariel Irada, alias Lico I, el marihuanero badeño, ahí están los hermanos Ibarra Almeida, que son los supuestos rescatistas y secretarios de Zamora. Por ejemplo, también se alia en ese lugar Jaime Andrés Franco Mendoza, un narcotraficante perfil bajo, pero que se consolidó en los últimos tiempos como el gran patrón de los presos de Tacumbú. O sea, golpea a la patrón de Jaimacana y de hecho, ¿cómo fue el allanamiento? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el protocolo? Entra un grupo de antimotines a las dos y media, irrumpen el pabellón, y ahí con los escudos y con su cachiporra golpeando contra los escudos, levantarse, levantarse, arriba, arriba, arriba. Y detrás de ellos los fusileros también. Arriba, arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. O pongan la presa de Acuera, va a haberle cojas ahí. Requisa, 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 todo afuera, dicen. Jaume Boichu de Acuera, les dejan en anatómico. Algunos usan anatómico, otros usan bóxer. ¿Cómo usan eso? A las pintas, ojalá decirlo. Bueno, algunos que no tenían ropa interior, salen en pantaloncitos, por ejemplo. Bueno, estamos en Baitecho, grabando a la nuca y fila india y marchando. Queda despejado el pabellón, que en realidad no es ni siquiera un pabellón, ni tampoco son celdas. Fíjate lo que es, Osvaldo. Bueno, y se intervino específicamente la oficina. ¿De quién? ¿Del director, me vas a decir? Sí, si es una oficina, tiene que ser director. El jefe de seguridad. El director, un preso no puede tener oficina en la cárcel. ¿Cómo que va a tener un preso en una oficina? Jaime Andrés Franco Mendoza, narcotraficante condenado a 18 años de encierro, contaba con su propia oficina en la Penitenciaría Nacional de Tacumú. Un preso con oficina. Y te quiero mostrar lo que eran sus muebles, lo que son sus muebles. Su oficina en la planta baja y su dormitorio en la planta alta. Pero, Ana, ¿por qué no es su oficina? O sea, es como si fuera un funcionario de la cárcel. Y no sé si es como un funcionario, pero tenía o tiene su oficina. Ahora es desmantelada. De hecho, al abrir el cajón de su escritorio, y su coca calle al escritorio, al abrir el cajón encontraron fajos de guaraníes, de dólares, de euros, y hasta había hipo, que es el billete sudafricano. Y bueno, no vaya a querer presumirme, Osvaldo. Nos conocemos muy bien. Bueno, entonces, los policías y fiscales se fueron en realidad buscando otras cosas. No viene al caso, van a mencionar, pero andás ahí upeando el informe de Gurí. Y después, en el mismo pabellón, ya compartido por los demás presos, encontraron panes de cocaína, cocaína ya convertida en crack, y hasta pasta base. Encontraron incluso hornos, en los que cocinaban la droga. O sea, un laboratorio de procesamiento de cocaína. Siete kilos y medio de cocaína se encontraron. Lo que pasa a ser, si no es la mayor incautación de esta droga en una penitenciaría, está por ahí cerca por el segundo o tercero. Landajajero, ojopalore. Más o menos, el operativo de policías de crimen organizado. ¿Quién es el patrón de Tacumbú? Jaime Franco era considerado en Alto Paraná como el sucesor de Tomás Rojas Cañete, alias Tomahí. ¿Te acuerdas de Tomahí, aquel que tenía una réplica de la basílica de cada cupé en su casa del barrio Pablo Rojas? Se detenió en operativo ya los exfiscales Francisco de Vargas y Javier Ibarra. Operación Próceres, se llamó aquella del año 2011. Y al año siguiente, ya con Tomahí recluido, emerge la figura de Jaime Andrés Franco Mendoza, quien el 2 de agosto del año 2012, en Mingaguazú, en el límite entre Ciudad del Este y Mingaguazú, perdió una carga de 359 kilos de cocaína que estaba viniendo de Bolivia. Cuando eso, Jaime escapó y cayeron presos sus secretarios, el chofer y la persona que iba a transportar la droga. Él escapó de ese procedimiento. ¡Gracias!